Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partidita de ranking de la cual pues juego con varias escopetas. Y bueno, obviamente esto se debe a que no me apetecía pues jugar todo el rato con la misma escopeta, con la machetada, así que me veréis usando pues todas las escopetas. Bueno, todas, todas no, porque no puedo usar todas las escopetas en una ranked, pero bueno, me entendéis. Y bueno chicos, no me enrollo mucho más, ya sabéis la web que promociono al principio de mis vídeos de PSN+, Xbox Live más barato. Por supuesto que funciona, muchos de vosotros me dais las gracias por poder comprar ese PSN+, ese Xbox Live más barato. Así que nada, simplemente que uséis ahí el link que dejo en la descripción de mis vídeos y bueno, os dejo con la partida. Vamos a ver qué tal será la partida. Voy a jugar única y exclusivamente a escopeta, así que a ver qué tal. Mira cómo cojo el de los chalequitos, madre mía, me los sirvo ahí en el plato. Así que nada, vamos a ver qué tal. Porque bueno, jugar únicamente a escopeta pues es bastante risky, sobre todo a la hora de atacar. Pero bueno, veremos a ver. De momento vamos a intentar también jugar un poco todas las escopetas. Bueno, en ataque quizás no todas, porque hay menos. Pero sí que es verdad que probaremos GSG9, puede que también jugamos con la Super Shorty de nuestro compañero Moshi y demás. Bueno, también podríamos jugar con la de Gridlock, pero Gridlock al ser más lenta quizás no tenga tanta gracia. Así que nada, bueno, tengo un yelo negro en esta escopeta, primera noticia que tengo. Ok, vamos a campear aquí a los primeros, no se esperarán que esto esté aquí abierto. Es un poco la idea, vamos a verlo hecho rápido. Madre mía, 800 cámaras. Vale. Vale, el timing de la mierda que ha tenido esa mujer. O sea, tiene una suerte que no me la quiero ni yo. Cuidado. Bueno, vale, no es escopeta, pero obviamente no me voy a dejar matar, ¿sabéis? Así que bueno, también de nuevo, suerte. ¿Qué pasa? Tengo una flor en el culo en esta partida. Vale. Pues bueno, vamos a aprovechar la florecilla en el culo que tengo. Para ir con Doc, a ver si me cura. Voy yo, voy yo. Doc. Eh, Doc. Doc, cúrame. No se entera, tío. Doc, que no me he movido, tío. Vale, vale, vale. Doc, ¿me vuelves a curar? ¿Dónde estás? No. Oh, justo quité el cacharro. Pero yo juraría, pues sí, he pegado el escopetazo, pero no he hecho daño. Ya tanta suerte no podía tener. De todas formas, está bastante herida. Así que yo creo que la ronda la podemos hacer. Veremos a ver Mousy. Ah, se la había robado. Qué mal timing. Vale, rompe la cámara. Sí, Mousy, si le da por bajar, yo creo que se los lleva. A ver si podemos pinearle de alguna forma. Esta cámara que me da no suelo bien. Vale, había muerto la Jean. Ha bajado justo por el lado, que no había que bajar. Qué mala suerte. Qué está haciendo ese ahí tumbado. Yo creo que le ha fallado la posición. Que se quería colocar y se le han ido los pies para adelante. Mala suerte. Estas son las típicas cosas que me pasarían a mí, seguro. Bueno, a ver Mousy que su arma está rota. No, lo siguiente. Claro, dio toda la vuelta, obviamente. Pero no. Esto está vendidísimo. GG. Un kill para maestro, obviamente. Y vamos con el ataque, con el ataque. Bueno, volvemos a ir con la escopeta de los FBI. Vaya. Y bueno, a ver qué tal. Porque... Bueno. Seguido el ataque. Escopeta. Vamos, no se suele ver. No suele ser una buena idea. Únicamente en finca, quizás, para ruseos. Vale, porque estaba el mute saliendo aquí a jugar. Al patio. Y no le hemos dado permiso. Vale, vale, vale. Lo he pillado. Lo he pillado. ¿Queréis que me dé toda la vuelta por aquí? Que abra esta hatch. Que baje y te mate. Es lo que me has querido decir. ¿No? Con esos disparos. A ver. Yo creo que me ha querido decir eso, pero... No, no hemos terminado de entenderlo. Nada, todos muertos. Cuando baje ya estaréis todo... Bueno, mira, por mí mejor. ¿Para jugar con la escopetilla en el ataque? ¿Qué haces? Golfa. Bueno. Y no vas a matar a mi compañero Jackal. Porque él ha sido el que debería haberse llevado esa kill. Pero bueno. Vale, voy a... Voy a abrirle. Buenísima. Buenísima. Yo soy de los mejores. Hay mutes. No sé yo si voy a... Vale, sí. Dispárame con la torre. No lo puedo creer. O sea... ¿De verdad soy tan... ¿Se ha roto el drone? Ah, no. Vale. Pero si está ahí... Mira, mira esto. Mira esto, chavales. Mirad este troleito. ¡Sorpresa! Yo creo que no se lo espera nadie. Que te hagan eso. Y porque me han detectado que si no aguantaba hay un ratito más. Ok. Vamos con la siguiente ronda. Bueno, vamos a probar a jugar ahora con la escopeta de Mousy. Que... A ver qué tal. Porque tengo entendido que es bastante buena. Pero sí que es verdad que yo no la he usado de una forma agresiva. 100%. Vamos a saquear esto. Se escapó. Bueno, se comerá... Se comerá el... No, se me ha cargado. Sí que yo os digo que no la he usado de una forma agresiva. Yo como tal. Pero... Tengo entendido que es... Tengo entendido, perdón. Aunque es bastante... Bastante buena. Vale, hemos hackeado por ahí un dronecillo. Hemos hackeado otro. De lujo. Vamos a llevarnoslo aquí con nosotros. Y vamos a dejar la última arañita. Ahí, otra vez. Vale. Y yo qué sé. Vamos a reforzar. Si es que se está todo reforzado, pues aquí mismo. Yo no sé hasta qué punto merece la pena. ¿Me están rompiendo los drones? Es que pasa mucho, eh. Que los del equipo se cargan a un lotron. Vale, no. Pero digo, pasa mucho que los del equipo aún no se enteran ni del nodo y rompen los drones. Pero bueno. Vale, vamos a dejar este drone aquí. Vamos a sacar la copeta. Y... Y bueno, calla. Podemos hacer una cosa. No. ¿Quién ha abierto esto, tío? A ver. Es que no sé quién ha abierto eso, pero ya no voy a poder hacer lo que quería hacer. La idea un poco es... Vale. Marujear por aquí. Un montagne. Eso huele a roos, eh. Ha entrado. Muere. ¿Eh? ¿Se muere el blitz antes y no te mueres tú? Madre mía. La escopeta de Mousie, no. La escopeta de Mousie, no. A ver. Oh, me pilló el mont y le iba a volar el cráneo al blitz. No pensé que era un blitz de todas formas. Nada, nada. Imposible. Vamos a ayudarles. Dentro de la medida... Bueno, dentro de lo posible. Vale, ahí lo tienes. Madre mía, tú cuánto escudo, eh. Menudo tryhard. Todos se han puesto en plan... Nada. Todos se han puesto en plan agresivos. Encima con el... Madre mía. Madre mía, que agobio tú. Que puto agobio falvandi. El montaje es un poco malo, eh. Os diré también. Pero bueno, ¿cuánto? No, pues no se puede haber sido mala suerte. Porque malo no es llevar cuatro kills en tres rondas. O sea que... Bueno, a ver. Tampoco es... Pero yo también lo que llevo, ¿no? Es una media normal, yo creo. Así que... Bueno, vamos a ver qué tal la siguiente ronda. Bueno, vamos a hacer una cosa... Con la escopeta ahora de... De finca. Que yo no sé hasta qué punto va a salir bien. Porque rusear con esta escopeta a ese punto... Pues no suele ser lo mejor del planeta. Pero... Vamos a intentarlo, ¿sabéis? Vale, vamos a entrar por aquí. Encima hay una caveira. O sea que... Peor todavía. Mira, no pasa nada. Madre mía. Caveira. Cómo se nota que te han nerfeado. Sí me ha ido la flapa. Cómo iba a matar. Tenía que haber seguido dando vueltas. Acabando con todos los que daban... Vuelta y dita. Madre mía, fallece. Bueno, vamos a intentar jugar menos risky ahora. A ver si es posible. No me gusta que me dronee. No me gusta que me dronee. Ey, ya está. Todo el rato. Vale, lo dicho. Vamos a intentar jugar un poquito... Menos loco. Espérate. Que tenemos por aquí un cotilla. Que le he oído. Bueno. No pasa nada. Vamos a jugar con la escopeta de la escopeta de la. Ya le dediqué un vídeo a esta escopeta. Es muy buena. Parece que no. Pero es bastante, bastante buena. Así que, de momento... Yo... Vale. Sí, refuerzo. Vale. Reforzar aquí. Ok, me voy a quedar la última de la para mí. Y la vamos a usar. Aquí. Bueno. Vale, me ha quedado un refuerzo. ¿Ha puesto la mira sin refuerzo? La mato. Como ya ha hecho eso. Ay, Dios. Y no puedo entrar. Vale. Bueno. Castle, lo siento, eh. Te vuelvo a abrir. Ah, vale. Sí, lo ha puesto con refuerzo. Ya estaba yo asustado. Bueno, pues el último refuerzo me lo voy a comer. Ahora lo hacemos así. Nos dronean. Vale. Es que el montagne este está zumbadísimo, eh. De verdad lo digo. Vale. Cuidado, eh, que es aquí. Vamos para arriba también. Madre mía, cuántos drones me he cargado. Vale. He tirado un gas que no es necesario. Oh, por favor. ¿Cómo he podido fallar eso? Qué rabia, tú. Qué rabia. Yo creo que le he dado, pero no le he llegado a matar. Qué rabia. Bueno. 6 kits con la escopeta. Nada mal. Esto está vendidísimo. No lo vamos a dejar porque es una tontería. Está muertísimo ese sledge. Así que... Bueno, espérate, eh. Bueno, vamos. Está muerto porque la mira no va a piquear. Y esto yo creo que tampoco. Así que... GG. Vamos a jugar a la siguiente ronda. Bueno, escopetilla divana. Que, por cierto, la estoy viendo ahora con el camuflaje. Y está muy guapa. Ahora, os diré una cosa. Creo que la he usado una o dos veces en toda mi vida. Y creo que fue para grabar spots. O sea que no tengo ni idea ni siquiera de cómo funciona, si os soy sincero. Así que vamos a... A ver qué tal. En principio había que girar un poco eso. Está guay. Ok. Y la idea un poco ahora es deshacerse de las miras. Espérate ya. Claro, que estoy subiendo, ¿vale? Un momento. Vale, ya. Vale, aquí tenemos... Mira. Vale, la he abierto. Can't believe that. Vale, vale, vale. Pues visto lo visto, vamos a hacer una cosa. Que es ir para abajo. Vale. Ahí que entre Jackal. Jackal acaba directamente para arriba. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos por aquí con el dron y la idea un poco es buscar a Jack, a Tachanka y le matamos... No, déjame buscar a Tachanka. Vale. Vale. Suficiente para mí. Vale, la vamos a buscar mejor. Muerto. No soy yo esta escopeta, ¿eh? Vale. No, yo que quería llevármelo. Bueno. Pues 8 kills con la Ivana escopeta ahora. Ni tan mal. Para haber jugado una ranqueta únicamente a escopeta. Yo creo que está bastante guay. Muy difícil de hacer muchas más kills, yo creo. Y, bueno, han sido 8 kills en 6 rondas. O sea, que un KD positivo. Yo con eso ya me voy contento. Espero que os haya molado este vídeo. Nos hemos quedado sin la animación de él y de Ivana. Pero bueno, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!